Es especial, porque fue el primer nicaragüense que se acercó a mí cuando yo estaba en la radio y empezaba el tema de los conflictos en Nicaragua y en Centroamérica y entonces pues, él creó la Asociación de Nicaragüenses Pobres porque cuando aquellos nicaragüenses eran pobres, no había mucha gente rica aquí eran gente muy pobre, trabajadores, humildes y se dieron muchas batallas y él pues ocupó un espacio regular en los noticieros que yo dirigía y eso fue un aporte importante y después cuando ya fui electo comisionado al principio, en el 96, 97 pues estuvimos junto a él en la huelga de hambre, de la cara y de todo aquello que se hizo y de verdad fue un líder de la comunidad nicaragüense y un líder que no pedía nada para él, sino para los demás así que por eso es el recuerdo a Cristóbal ahora, ¿cuál? ahora, ¿cuál? ¿cuál? Pueden llegar.